Hola a todos, soy HiFT14 y bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo presentación de un nuevo canal que os presentamos yo y también a mi lado están AsturPTT y MrDK. Hola. Hola, 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 aquí estamos. Y bueno, en este canal va a tratar de una comunidad de Fórmula 1 en la cual vais a poder participar vosotros y en esta comunidad vamos a subir tops, tops de adelantamientos por ejemplo, es un adelanto y también haremos otro tipo de tops. Entonces vais a poder enviarnos vuestros clips, vuestros adelantamientos, vuestras batallas a un canal, perdón, a un correo y entonces de esta manera vais a poder salir en el vídeo. El correo lo vais a tener en la descripción y los tops van a ser de cualquier juego de Fórmula 1, ya sea del 2014, del 2010, etc. Bueno, también decir que es importante que apoyéis el canal, que se suscriba la gente, cualquier vídeo que se suba pues que se apoye con likes, con comentarios y tal porque va a ser, en general va a ser un canal para que toda la gente que le gustan los juegos de Fórmula 1 de cualquier tipo de consola, tal, pues que se junten y que sea un sitio para pasarlo bien. Y bueno, para acabar también decir que va a ser un sitio también donde podamos hacer debates, charlas de F1, tal, no sé qué, sobre la temporada, ahora que empieza la temporada, pues vamos a hacerlo guapo. Y seguramente que lo pasaremos bastante bien. También decir que apoyen el canal también, básicamente, porque el canal va a ser suyo, básicamente, prefiero, los protagonistas van a ser ellos, ¿no? Sin vídeos de la gente, sin vídeos que nos mande la gente, el canal, pues, no va a ser nada. Y también sirve, bueno, mira, la gente que se quiera patrocinar, bueno, patrocinar no es la palabra, pero la gente que se quiera promocionar y que quiera tal, pues mira, nos mandan un vídeo de un adelantamiento, accidentes, fallos del juego, mil historias, cosas graciosas, pues que nos las manden, nosotros que nos comentamos y ya está. También podéis dejarnos ideas, ¿no?, sobre, o, o, si, ideas para hacer top. Sí, sí, sí. Y así, pues. Nosotros no vamos a saber realmente lo que le gusta a la gente, si, por ejemplo, se hace un top o no sé qué, y a la gente no le gusta y dice, oye, hacer este tipo de vídeos, tal, no sé qué, pues nosotros estamos abiertos a totalmente, a cualquier tipo de idea. Claro, eso, es que ellos deciden todo, o sea, qué canal es para ellos. Y nada más, eso, que vamos a, vamos, que el canal lo más seguro, bueno, el nombre del canal va a ser Comunidad Zona F1 ESP, bueno, vamos a dejar el canal, el link en la descripción y tal, y no va a haber ningún problema para que la gente se suscriba, y que nada, el canal va a estar ahora, estamos acabando febrero ahora mismo, pues en marzo ya vamos a empezar a subir vídeos seguramente con lo que nos mande la gente. Sí, así que sobre todo, si queréis que el canal esté activo, mandar click, porque el canal se va a fundamentar en eso. Así que, nada, esto ha sido todo, gente, ya está, ¿no? Compartir el vídeo, compartir el vídeo, importante. Exactamente. Y ya nos vemos en más vídeos. Vale, adiós. Chao, chao, chao.